un freno, pues pueden ser exactamente eso, un puente, un impulso, como un catapultarnos para lograr las cosas. Hay quienes se dan al pobre de mí, mira lo que me pasó, esta mujer malvada me dejó, este jefe terrible me corrió, o sea, tendemos a echarle la culpa y a victimizarnos y entonces tengo una pared que ya no me permite levantarme porque me hicieron tanto daño, yo soy tan bueno o tan buena. En cambio, puedes pensar, bueno, qué mal que haya hecho esto mi jefe, qué mal que me hayan corrido, seguramente fue por algo y entonces lo voy a arreglar o a veces tenemos un trabajo en el que nos sentimos felices, contentos, sentimos que es el trabajo y de repente nos corren de ese trabajo y resulta que se convierte como en la oportunidad para encontrar algo mucho mejor y sobre todo algo que tenga mucho que ver con lo que a nosotros realmente nos gusta o con lo que se nos da para lo que somos buenos, para lo que realmente podríamos funcionar, no solamente para nosotros, sino pues para, a lo mejor para nuestro país, a lo mejor tenemos habilidades artísticas, científicas, qué sé yo y si estamos solamente en un pedacito, en un ladito que es el que conocemos, pues podríamos estarnos perdiendo la oportunidad de hacer algo muy importante, algo a lo mejor para lo que nacimos y ni nos habíamos enterado. Entonces, cuando nos encontremos las piedras, hay que hacer un puente, no hay que hacer un muro, los muros, chaito, babay, eso no nos gusta, los muros separan, los muros impiden, los muros simple y sencillamente pues sirven para construir casas, pero no para que limiten nuestros sueños ni nuestras metas. Y ahora sí, nos vamos con Analogía.